Enseferino, maestro, échele, ya está listo con la jarana justiciera, venga maestro. El viernes a Sin Censura TV. El costo, más de un millón, es así, son chingaderas. Felipe Fuentes Barrera es el Lord Reparación. Felipe Fuentes Barrera es el Lord Reparación. Viernes, ya llegó el viernes a Sin Censura TV. Vámonos para el norte, a la mejor a Cesarito Duarte, le devuelvan los terrenitos y los soya por el mismo camino también. Qué pinche coraje me da, tanta pobreza. Me duele el hígado, el vaso. La noticia es para infartarte. El cabrón de Cesar Duarte ha conseguido en su caso que le devuelvan ranchazos. Los soya en los mismos pasos. Ahí te va para que compares su casa en Loma Besares. Tal vez recuperará. Qué tristeza a mí me da la pobreza de esos pares. Qué tristeza a mí me da la pobreza de esos pares. Lo dicen mis cantajes. ¡Vámonos, vámonos! Viernes, ya llegó el viernes a Sin Censura TV. Por la noche los veré. Gracias, maestro Zenense Ferino. Y prepárese la garganta y la jarana porque la próxima semana es una semana de celebraciones. Me está recordando Ceci. Fíjese nada más cómo uno anda al mil por hora. Estamos a punto de celebrar 11 años de vida en Sin Censura. Por cierto, Ceci va a cumplir ya 7 años en este equipo. Carambas, cómo me ha aguantado en 7 años, Ceci. La próxima semana es el Día de las Madres, el 10 de mayo. Este fin de semana se celebra en Estados Unidos. El martes es mi cumple, dice Ceci. Que no se les olviden los autos, ¿cómo se llaman? Los autos clásicos. 47. El 47, cabrón. Dice un término de 47. Ya quisieras tener mi edad, cabrón. Bueno, va a ser una semana de celebraciones y por eso le pido que nos siga apoyando. A las 2 llega Jorge Armando Rocha y a las 3 Toño Ruiz. Y durante el fin de semana usted ya sabe que tenemos mucho contenido para usted. Una docena de programas entre sábado y domingo con amigos y miembros de esta familia Sin Censura. ¿De qué vas a hablar tú a las 3, Toño? Vicente, tú has escuchado hablar del programa Sembrando Vida, ¿no? Claro. ¿Has escuchado hablar del programa Sembrando Muerte? Ah, cabrón. No. A verdad, a verdad. Bueno, se lo vamos a presentar en Vámonos en Chinga con Toño Ruiz. Es una performance increíble y muy interesante que hizo la senadora Jesúsa Rodríguez sobre las acciones de precisamente Monsanto, el glifosato y cómo verdaderamente están ahí sembrando muerte. No se lo pierda a las 3 de la tarde, don David, doña Ceci y este su servidor y vamos a estar con muchísima fuerza. Vámonos en Chinga con Toño Ruiz, no se lo olvide, 3 de la tarde. Ya caí en cuenta por qué te cae tan bien, Jesúsa, ¿eh? Tienen cosas en común, ciertos gustos por la vida, por... Entendió el que entendió. Si no me estabas viendo, te chingaste, Toño. Yo estoy feliz, Vicente, que tú ya te vas a poder vacunar la próxima semana, ¿no? Ya estás en la... Es broma, Vicente. Ah, se aceptan recomendaciones para quien pueda sustituir a Toño Ruiz en la alineación. Donde sea, ya sabes que te quiero mucho, hermano. Muchas gracias, gracias, don David, gracias Ceci, gracias Gunter y gracias a todos los que usted no ve, pero que hacen posible esta transmisión. Nos vamos a despedir para tomar un brequecito y regresar con Jorge Armando Rocha. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.